¡Mira Blanca Nieves! No sé, si estoy ahora mismo súper contenta o asustada de lo que nos va a costar la cena ¡Mira Marti! ¡El zapato es de ni sienta! Y nos vamos ya de la habitación, dile adiós Adiós, habitación Adiós, adiós Adiós, Budi Que nos vamos ya de la habitación Bueno, penita de la habitación no me da pena irme Me da pena irme del parque No nos ha dado tiempo a ver todo el parque A verlo sí, pero no a montarnos en todo Pero es una excusa como para venir en un futuro Claro, y ya, a ver, no es solo eso Es que el parque es terriblemente grande Es muy grande, tiene muchos... Y pues tienes que... Son dos parques en realidad Tienes que dejar de lado unas cosas para aprovechar otras y ya está Pero bueno, como hemos venido con Martina Sobre todo lo que es fantasía... Claro... Aquí los tengo yo detrás Que... que bien, te pareció Que muy bien, te pareció Yo menos pensé que esperaba que me iban a dar un palacio y no Y bueno, queríamos hoy ir prontito al parque, pero... No se ha pedido el cansancio quizás No se ha pedido el cansancio quizás, hija... Que no, que no... ¿Quieres comer con las princesas otra vez? Sí... Claro... Normal... Pero bueno... Otro verano, ¿vale? No, yo no quiero ir a casa No, la próxima vez tendrá que ser en Navidad No quiero ir pa' casa No quiero pa' casa Aunque si hace frío ahora, en septiembre, en Navidad No me lo quieren imaginar Ya Pero tiene que ser bonito Yo quiero pa' casa Que no pase nada, Martina Venga, que venimos otro verano, ¿vale? Otras vacaciones Que no, yo quiero a ver princesa pa' con él Pero me ves a mí Que yo soy una princesa Muchos bretillas Estamos en las últimas horas En D-Day La última hora, más o menos Y bueno, básicamente vamos a dar una vuelta A despedirnos del parque Del castillo Que es tan bonito y tan espectacular Y ya va a pasar mucho tiempo hasta que volvamos Así que nada Pues eso, aprovechando los últimos momentos No sé si os lo comenté Pero un truquito para aprovechar mejor el viaje a Disney Es que os cogéis el vuelo de ida lo antes posible Y el de vuelta, pues lo más tarde posible Porque Disney te da hasta la última entrada del día que te vas Sí Así que eso es muy buena opción Porque con los hoteles Si tú abandonas el hotel el día 1 Aunque lo abandones a las 11 de la mañana Tienes ese día de entrada ¿No vamos hacia atrás? ¿Por qué te apagones? Sí, ¿no? Para desayunar Vale Pues nada Ya nos vamos Hemos venido solo para despedirnos del parque Aunque sea una hora Pero en vez de estar una hora esperando un autobús Pues hemos decidido hasta venir y irnos Pues nada Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal chicos? ¿Te lo has pasado bien en el Disney? Sí ¿Quieres volver? Pues se empieza a ahorrar Para el próximo Para tu comunión Si la haces Pues nada Pero si el tiempo de avión e irme Pero si el tiempo de El tiempo de que hay que estar antes en el aeropuerto Claro Aunque es decir que nosotros nos libramos Porque vienen por nosotros a la 1 Al hotel Y nos dejarán como las 2 Que sacaremos los billetes Porque los tenemos en una ojita Pero para que no nos imprima Comeremos Y comeremos Y a lo mejor esperamos una hora Una hora y media Hoy que es domingo Y hay muchísima gente Había varios militares afuera Pero dieron una impresión Con el chaleco antibalas Las metralletas que parecen de mentira Sí, ¿eh? Los perros que... No sé Los perros, todo Increíble Pero bueno La verdad es que me siento más segura, ¿sí? Sí Pues nada Adiós Disney Adiós ¿Quién es esa? ¿Quién es esa de ahí? ¿Eh? Bebe un poquito Un poquito solo ¿Qué chocolate? Abre la boca Abre la boca Martina Ahí Estoy llenando en el Starbucks Antes de irnos Porque teníamos hambre Que no habíamos desayunado ¿Eh? ¿Eh? Y Jonathan Una cheesecake Y los dos chocolates calientes Que hace mucho frío Y Mía ahí durmiendo Va a haber que hacerte En los postres Conforme De A partir del femenino Toma, bebe más Y Mía arriba ¿Y ahí estáocritas? Ya tengo mi primera bola para mi colección Yo creo que esta maleta solo llevamos peluches y recuerdos de aquí Ah, vale, pensaba que me preguntabas, digo, ¿sí? Sí, de Disney Y os haremos un haul, ¿vale? De las cosas que hemos comprado Sí, es verdad que, bueno, sí hemos comprado muchas ¿O no? No, normal, yo veo normal No, mucho, mucho tampoco Tampoco creo que nos hayamos vuelto locos Ya ven, nos ha metido en diciembre Y os haremos un haul, ¿no? Sí Y ahora estamos esperando a que vengan a recogernos para llevarnos al aeropuerto Si no, si os gusta Disney, chicas, os mataremos a Disney Pero estamos un poco perdidos Porque esto más que un aeropuerto parece un centro comercial Una Frank, un Michael Kors Un Pandora Bueno, pues ya estamos en el aeropuerto Hemos, como veis, hemos facturado el equipaje de mano totalmente gratis además Porque el vuelo va muy lleno, va muy completo Si lleva una capacidad de más del 80% Aquí lo que suelen hacer es ponerlo en cabina Claro, para no llenar O sea, en bodega, perdona Claro Porque en cabina luego no cabe si te llenas un troller y tal Entonces normalmente cuando va lleno, pues el equipaje de mano te lo dejan facturar gratis Y el carro de mía también O sea, el carro de mía llega gratis de por sí Pero no te dejan llevarlo hasta el avión Lo tienes que facturar antes Y en la medida de seguridad de Francia dicen que actualmente son de las más estrictas o rigurosas que hay en Europa Y también es que están aquí con lo de la alerta de por atestados Por 72 que hubo hace ya Y entonces Entonces aquí y ves militares y policías Constantemente, sí, ya como os hemos estado diciendo Y entonces vamos a ver si comemos Bueno, vamos a comer Pensábamos que había un McDonald's pero no No, lo están haciendo Así que al final hemos entrado a este restaurante que no sé cómo se llama Red de hipo ¿Tienes buena minta? Sí Y ya a la España Ya a España Guau Están chul los restaurantes, la verdad Sí La verdad, mira ahí los aviones Para ver cómo les llegan los aviones ¿Quién ha sido? ¿Martinas? No pasa nada Es agua, hija Y Mía Que está tirando el tete Y 19 millones de veces la ha tirado ya la tía Y mira, se está haciendo la bomba Mía ¿Y el tete? Lo ha tirado, mamá Aquí pondrán otra salsa Ahí están tus pollitos ¿Qué vas a comer? A ver, dinos ¿Aquí tienes la paneta? Sí Por el top Muy bien Y papá le pidió por eso Claro Y mamá también Enseñale a la Jutufletía lo que hemos cogido para el vuelo Mira, he cogido pistolas Para pintar el avión Es un kit para pintar en el avión, ¿verdad? Aquí tendrán para pintar Pero, mira Tendrán, ¿veis? Unos colores Y unos folios para pintar ¿Pintar esto? Sí, también podemos pintar eso Para sí Vamos a cambiar los escuretes ¡Hangre, la mía! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que no se quiere cambiar el culo! ¡Ay, ay! ¿Cómo he mejorado mi francés? No he hablado, he hablado todo el rato en español Y un poquillo en inglés ¿Te gusta, cariño? Esto lo hemos cogido en la tienda de las revistas Eran 5 euros y algo Y a ver si renta dos horitas Aquí tiene patinas para poner Hubo una hora y veintisiete Pensé que marquemos dos horitas ¿Me estás usando a mí? No, es que llevaba un año Pero me estaba doliendo ya la cabeza Y se ha quitado Así que nada Ay, yo creo que me voy a dormir así ¿Vas a por un círculo? Muy bien puesto Cariño, ¿ahora soy así? Rumbo a Madrid Yo creo que sí Tenemos una cuenta pendiente que es la torre Y Fede Y terminó el Diney Así que ¿por qué no? No, yo solo quiero venir a París Ya, duerme ¿Vinico? Ojalá que toque las tetas Y Martí se ve más o menos yo creo Podrías prepararme un círculo Es que ya No es sorpresa Eh, seguimos sin despegar Bueno, desde hace un minuto Que Martina decidió tumbarse Os pongo un poquito de lado, lo siento Esto es so guau Pero mira, así o sí Martina, ¿tienes sueño? Te pongo otra almohada Sí Yo antes era así igual, ¿verdad? Sí Yo, igual Yo ni siquiera duerme muy, muy pocas horas Claro, pero yo Pero duerme muy, muy profundamente Si voy a la cama es para dormir Pues se mandó una vez el tamanzas Que vas a quedar hablando sola Sí Como mía O sea, pero es O sea, en plan Quitarte los tacitines O levarte la cara Entrar a la cama Y ya estar dormido Y tú hablando sola De lo que está más hablando Mira ayer Mira a mí Mira a mí ¿Qué pasa, chicas? Ayer estamos en ese fútbol Y cuando volvimos estamos todos con Kanda En la cama ¡Qué mierda! Y le he quitado a mí a Y no lo había Y le he quitado a mí a Buenas noches Me he quitado a mí a Y hice así Y me he dormí ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Toma! ya hemos aterrizado son las 7 de la tarde y la verdad es que las líneas súper bien han ido dormidas Martina sigue con sus cosas han ido dormidas durante todo el viaje y súper bien el viaje así que ya nos vamos para casa a recoger maletas para casa venga, ya lo hemos hecho ya las manitas por fin vamos a salir del avión es lo malo de ir los últimos del todo los últimos serán los primeros los primeros son los mejores porque entran los últimos aunque no tienes prisa no, los primeros si, es entre el primero bueno y son los primeros también son los primeros no estoy cansada que bien que nos está esperando el carrito vamos a por las maletas me siento desnudo si la maleta que calor hace ya si, hace calor es como se nota 24 grados y estamos allí a 12 grados no? 13, si si se ve un poquito el sol 14 se nota se nota la diferencia se nota la diferencia vamos, yo con el clima de España yo no me quejo la verdad ni con el de Madrid en invierno hace frío y en verano hace calor simplemente